Hola, buenas tardes a toda la afición deportiva que nos sigue a través de nuestros medios digitales. Nos encontramos acá en la sala de prensa del Club Deportivo Real Sociedad, listos y preparados para seguir con la presentación de más jugadores de nuestro club. A nombre de la Junta Directiva que preside Ricardo Lenkov, de toda la institución deportiva Real Sociedad, soy Joel Caballero, relacionador de prensa junto con Dago Argueta de los medios audiovisuales para hacer la presentación hoy de más jugadores en el equipo. Y presentaremos hoy jugadores jóvenes, promesas que ha llegado al club, y también presentaremos al guardameta cubano, Luis Nelson Johnston Barrientos, un poco más adelante en esta serie de presentación que haremos en este momento. En la mesa de la sala de prensa de Real Sociedad se encuentra Luis Salomón Dixon, que está preparado para ser presentado en este momento, así que Luis Salomón Dixon, a nombre de la Junta Directiva, Luis Fernando Salomón Dixon, a nombre de la Junta Directiva de Real Sociedad, darte la más cordial bienvenida. Y para los medios de comunicación que estamos transmitiendo en vivo y que van a ver esta noticia también en los medios de comunicación, o más adelante, preguntarte primero, darte la bienvenida al plantel y desearte éxitos en Real Sociedad, de qué club procedes, cuál es tu edad y posición de la cancha en la que juegas. Muchas gracias ahí por todo, por la bienvenida. Yo soy procedente de la Reserva de Motagua, tengo actualmente 20 años, y mi posición que juego es de defensa central derecho. ¿Defensa central derecho? Bueno, ¿cuáles son las expectativas, Luis Fernando Salomón, de llegar a Real Sociedad como un jugador que viene de reservas? ¿Qué objetivos te propones a corto plazo? No, aprovechar la oportunidad que me está brindando este equipo y salir adelante, aprovecharlo con todo, aprovechar la confianza que me está dando el profe Castellón, y dar lo máximo de mí y seguir adelante. Bueno, ¿qué tal has encontrado, cómo has encontrado el plantel? El plantel de jugadores, ¿cómo ha sido ese recibimiento que se te ha dado tras tu llegada, ya casi un mes de pretemporada, ya trabajando con el club? No, ahí el plantel, bueno, todo muy bien, contentos, alegres, y me han recibido muy bien de la mejor manera, y les doy gracias a todos, a cada uno por nombre, y seguir así adelante. Bueno, antes de venir a Real Sociedad, ¿qué sabes del equipo? ¿Qué has escuchado de Real Sociedad, allá donde has estado? No, la verdad, casi cuando he estado allá no he escuchado nada del equipo, pero no, sí, que se brindaban la oportunidad y llegar y aprovecharlo, y dar lo máximo de mí, y a ver, dar un buen torneo, y lo que quiera Dios, y hacer un buen torneo en esta temporada que me da el profe. ¿Cómo está la competencia ahí con tus compañeros por la posición? No, la competencia ahorita está reñida, pero hay que aprovechar, pues como dicen, ahí no importa, hay gente de experiencia, pero hay que pelear, pues, hay que pelear con ellos y a ver qué es lo que pasa. Bueno, y a pocos días del comienzo del torneo, Luis, porque estamos a solo 15 días del arranque, se sabe que se va a jugar contra Olimpia, ¿te ves dentro de 15 días pudiendo jugar de titular en ese primer juego contra Olimpia, que es el debut para el equipo? Primeramente, Dios, que así sea, pues eso es lo que todo joven quiere, debutar, y qué mejor sería debutar contra el equipo más grande de aquí, de Honduras, y hacerlo de la mejor manera en el debut. Perfil derecho o izquierdo? Derecho. Perfil derecho. Bueno, bienvenido a Real Sociedad, Luis Fernando Salomón Dixon. Gracias. Bueno, vamos a proceder ahora, apagamos el micrófono, vamos a proceder a una sesión de fotografías. A continuación, para... Transmitiendo en vivo para noticias de Colón, desde la sala de prensa del Club Real Sociedad, Luis Fernando Salomón Dixon, presentado en este momento y posando para las fotografías oficiales del club. Gracias. 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 Vamos con la presentación de más jugadores del club Real Sociedad. Tenemos en la mesa de la sala de prensa ahora a Samuel Elí Posantes. Bienvenido Samuel Elí Posantes a Real Sociedad. Bienvenido a formar parte de esta familia del club más laureado en la zona del Bajo Aguán en Primera División. Bueno, desearte el mejor de los éxitos en el club Real Sociedad y ahora cuéntale para la afición que nos ve ahora a través de los medios digitales. La gente quiere conocerte. Edad, posición de la cancha en la que juegas y de dónde provienes. Bueno, buenas tardes. Tengo la edad de 20 años y vengo de las reservas de aquí del equipo y pues estamos trabajando para tener la oportunidad en el primer equipo. Perfecto. ¿Cuánto tiempo llevas ya en el equipo de reservas? Desde hace dos años estoy en las reservas. ¿Crees que este es el año de la oportunidad para poder debutar en Primera División? Hemos crecido tanto personalmente como futbolísticamente y estamos trabajando duro para llegar a ganar la confianza del técnico para poder ser referente en el equipo y poder aportar al equipo. ¿En qué posición del campo es donde mejor te desempeñas? En el medio campo, medio centro. ¿Volante por dentro? ¿Central? ¿Perfil derecho o izquierdo? Derecho. Perfil derecho. Contención. Contención. Bueno, hemos visto un par de amistosos contra Sabá, FSA y contra Social Sol. Recién el equipo ha hecho fútbol. ¿Cómo te has sentido en estos primeros dos ensayos que el equipo hizo? Pues físicamente estamos trabajando, físicamente bien. Un grupo muy unido, muy trabajador y aguerridos adentro del campo. A solo 15 días del estreno contra el Olimpia, ¿qué tal la expectativa para ver si puedes entrar en esa convocatoria final de ese partido frente al Olimpia el 8 de agosto? Pues en mi posición hay grandes jugadores con mucha experiencia y estamos compitiendo para ganar el puesto y hacer las cosas de la mejor manera. A la afición de Real Sociedad que se prepara una vez más para un nuevo torneo, por ahí se anuncia que puede haber un porcentaje de público. ¿Qué mensaje le manda después de un año difícil, complicado, en el que no pudo acompañar al equipo en el estadio por el tema de la pandemia? Y parece que será un año diferente en el que podrá venir al estadio a presenciar algunos partidos. Que sigan apoyando al equipo, que este equipo está para grandes cosas y vamos a seguir trabajando para poner a Real Sociedad donde merece estar. Gracias, Samuel Elí Posantes, bienvenido al Club Real Sociedad. Muchas gracias. 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 Bueno, proseguimos con la presentación de más jugadores. Ahora estamos con Dexter Mónico. Bienvenido al Club Real Sociedad Dexter, de las jóvenes promesas del club también para esta nueva temporada. La afición que quieres saber, cuéntanos un poquito más detalles de tu proveniencia, de dónde provienes, la edad y la posición en la que juega Dexter. Muy buenas tardes, yo vengo de reserva de Real España, tengo 20 años, juego como volante derecho. Ok. De la reserva de la España, 20 años, volante por derecha. Vimos por ahí un par de juegos que el equipo ha jugado contra Zabay y Social Sol recién ayer. ¿Qué tal, cómo ha visto el desenvolvimiento del equipo y tu participación en estos dos juegos? Muy contentos, el equipo está unido, ¿no? Y hacer, en la liga, el profe nos pida, ¿no? Entrar a la liga, pelear a la liga y dar lo mejor de nosotros, ¿no? Ok. A 15 días del comienzo del torneo, porque va a jugar el equipo del 8 de agosto contra Olimpia, ¿cómo crees que va a llegar el equipo físicamente, anímicamente para ese comienzo del torneo? No, para eso estamos trabajando, ¿no? No, para eso estamos trabajando físicamente, ¿no? El profe nos trabaja mucho para eso, yo sé que va a ser contra un equipo grande de Honduras, ¿no? Y no, dar lo mejor. ¿Cuál es el mejor perfil tuyo, zurdo o derecho? No, zurdo. Perfil izquierdo. Perfil izquierdo. Sí, sí. ¿Qué te ilusiona de venir a Real Sociedad, este equipo que ha llegado a cuatro finales, que ha estado siempre animando en las liguillas, ¿qué te imaginas que puedes hacer acá en el club? No, pelear otro título, ¿no? Y poder ganar, primero yo, ojalá que no vaya bien. De los jugadores consagrados que están en el club, como Tobías, como Ronnie, como Franco Huití, ¿qué enseñanza obtienes de ellos? No, poder trabajar al lado de ellos, ¿no? Que... y... solo eso. Perfecto. Gracias y bienvenido al club Real Sociedad Extra. Gracias, gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Primeramente, agradecer, ¿no? A toda la colectiva de acá de la Real Sociedad, la cual contactó con mi... con la Federación de Fútbol Cubano e hicieron los trámites para hoy por hoy estar acá con el colectivo. Y, bueno, de ahí fue que... que surge todo, ¿no? El presidente Ricardo L. Coff comunicó con la presidencia de Cuba y, bueno, ahí sale todo. Además de la selección, ¿en qué otro equipo has militado? ¿En qué club has militado? No, no, pertenezco al fútbol del mismo Cuba, o sea, del FC Santiago de Cuba, a la cual llevo varios años militando allá, tres veces campeón nacional en mi país, pero profesionalmente es mi primera incursión. ¿Con la selección en qué eventos has estado, con la selección de Cuba, en qué eventos has participado? Bueno, he tenido la dicha de participar en Fútbol 11 y Fútbol Sala y he estado en Copa de Oro, en Liga de Naciones, en eliminatoria mundial tanto sub-17, transité por las categorías inferiores y ahora en la última para Qatar 2022. Y, bueno, en el Fútbol Sala tuve la posibilidad de participar en el mundial 2016 en Colombia y, bueno, por Cuba todo siempre. ¿Qué edad tienes? 31 años. 31 años. Bueno, ¿qué te ilusiona de estar acá en Red Sociedad? ¿Qué metas te pones aquí a corto plazo? Bueno, primeramente siempre cumplir con los requisitos que requiere el club, siempre cumplir con lo que quiere el profesor Héctor Castellón, cumplir con las expectativas que quiere, siempre luchar por el equipo para incluirnos en la liguilla, mantenernos a tope, no estar en el descenso, pues siempre se comenta eso, que el año pasado parece que hubo un poco un desliz, pero bueno, este año pienso brindarle mi granito de arena al colectivo para salir adelante. Bueno, una posición, la verdad, complicada, la que has elegido, la de guardameta, acá también en el equipo se ha complicado un poco esa posición en los últimos años, y sabes que hay de repente como un vacío que hay que llenar, eso te hace obviamente más responsable, ¿no? Sí, siempre uno llega, cuando llega a un lugar nuevo, uno pregunta e indaga cómo ha sido la trayectoria, hoy por hoy contamos con un portero de mucha experiencia, como es Ove Enamorado, hoy por hoy está ejerciendo una tarea fundamental como jugador y también está trabajando con nosotros como profesor, y él nos explica todas las experiencias vividas anteriormente, y realmente los retos, los retos por lo menos de mi parte me gustan mucho, es un lugar que se ve que es futbolero, y nada, simplemente es entrar a trabajar cada día, cada día, y dar lo mejor de mí para que salga todo bien. Como portero, ¿cuál crees que es tu fuerte? Bueno, el fuerte pienso que de cada portero debe ser que no permití goles, pero mucho las salidas aéreas, mi trabajo con los pies, brindarle confianza al equipo, pienso que todo radica ahí, ¿no? Brindarle confianza al equipo de la manera que sea. Ok, te gusta mucho hablar desde atrás, dirigir a tus defensas, a tus compañeros desde atrás, hay muchos porteros que saben hacer eso, ¿no? Que hablan, que están dirigiendo desde su barco el resto del funcionamiento. Sí, porque es la manera más fácil de evitar que te lleguen más los contrarios, analizar el partido, leer el partido para que los ataques sean un poco menos eficientes de parte del contrario. Entonces, lo más lógico es guiar a tu defensa, guiar al equipo, para que vayan por el camino correcto, y bueno, tener uno el trabajo más fácil. A la afición de Real Sociedad, que está hoy presenciando esta presentación a través de los medios, ¿qué mensaje le envías? Parece que va a haber presencia de público para los partidos, espera que sí. Y este equipo está, pues, también sediento a la afición de venir al estadio a verlos, ¿va? ¿Qué mensaje le mandas en este nuevo torneo que se avecina? Primeramente, agradecerle la bienvenida. He tenido muchos comentarios positivos en la calle, de algunos aficionados. Agradecerle mucho que me hayan dado la bienvenida. Seguir diciéndole que se cuide mucho con respecto a lo de la pandemia COVID-19, que estamos viendo que le estamos dando duro con cuestión de la vacuna, pero que se sigan cuidando. Que si Dios mediante tiene la posibilidad de venir acá a la cancha a presenciar los juegos. Nada, agradecerle siempre mucho a la colectiva y agradecerle a la afición cuando venga acá a vernos jugar. Bienvenido y muchas gracias Nelson Johnston. Gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, a continuación viene Nelson Johnston para posar con la camisa del Club Real Sociedad, guardameta, selección cubana, mucha seguridad en el arco. Sale muy bien, además juega con los pies. Ahí está, sí. Más fotografías, la foto oficial, que saldrá a través de los medios, impresos, digitales, hablados, televisados. Transmisión en vivo de Noticias de Colón y RTC Multimedia desde la sala de prensa del Club Real Sociedad. Así hemos presentado cuatro nuevos jugadores del Club Real Sociedad en la sala de prensa. Buenas tardes.